Música Dame una razón para que piense que vale la pena Esquemas se encadenan, si no porque vida parece condena La plena libertad no entiende de sistemas Es más, emociones nunca esconden, intereses detrás Cerras el libro, prendes la tele, mueren más Neuronas con Tinelli que cuando te armas son dos papeles No te comas la peli pero se ve venir o no El hoy es efímero, un regalo del cielo Rompieron ese vínculo con la naturaleza Ahora se completa el círculo con los efectos Que la causa empieza, simpleza en la personalidad Es un tesoro, pensar por uno mismo es ir en contra de todo Decir que somos mucho más de lo que nos dijeron Durmieron al globo entero con miedo Te ponen frenos y no, jugas un juego Pero un sueldo mísero no apagará mi fuego Siendo dueños de la tierra Nuestro deber es defenderla ¿Por qué pagar pa' destruirla? Converla, contemplo a la belleza en un estado único Me pesa que otros no puedan ver lo que yo Si rezo, primero pido perdón Confieso, tiempo cumplió su función Y eso solo es una ilusión Y el peso se aguanta por vocación Postezo de tanta repetición Aunque parezca mentira, todo esto es una elección ¿A dónde vas con ira si no a tu propia represión? Eso es anularse, peor cuando es por convicción Censurarse para ser parte del montón Crímenes de gente que no quiere ver Se suicidan mentalmente para poder creer y ser Lo que les dicen que tienen que ser No importa lo que tengan que hacer Con tal de tener un sustento pa' su ser Y pa' su red de consumismo Te venden una vida basada en materialismo No comparto sus principios de canibalismo El responsable de la evolución es uno mismo Pido inspiración y ganas poder estar bien Pido inspiración y ganas poder estar bien No me hace falta más nada para ser alguien Pido inspiración y ganas poder estar bien No me hace falta más nada Cada vez menos cálidos, vida pasa rápido Gélidos momentos que me roban hoy los ánimos No sé a dónde vamos, los que nacimos con la percepción de un pesimista Ventajista, a mí no, no me convence tu sonrisa en esa foto Tu campaña hipnotiza y compra votos No les importa que se sepa todo, lo hacen igual Después distraen con algún evento y vuelven a empezar Suele pesar esa libertad que falta, el dinero mueve al mundo No hay que aclarar más, el miedo no es un buen amigo para el alma Y se refleja en su necesidad de fabricar armas Y van, las guerras no se acaban porque no se acaba esta jugada el plan Implica usar a todos pero pocos son los que se salvan Y se salvan los de siempre, nunca cambia No sé lo que vendrá después de tanto drama Solo espero que a mi luz no la apague mi karma, en vida se paga Cada jugada pensada es una carta Pa' la mano del destino peregrino de tu alma Pa' la mano del destino peregrino de tu alma No me hace falta más nada para ser alguien Un día más que pasa en el mismo lugar Desde acá veo mi casa, solo tengo que enfocar El sol brilla mejor, no me pidan que vuelva Ya conozco la ciudad, por eso vivo en mi selva Mental, mucha ambición que no se sabe aprovechar Por el sálvese quien pueda, lo que quede es esperar Esperar que no me falle la moral, que no me olvide nunca quién soy Tener la fuerza espiritual, una playa para encallar A donde vaya a respetar, para aprender y si se da enseñar Dejar mi esencia en lo que pinto Y que a cada percepción le favorezca distinto Ya que solo sigo mi instinto Aunque choque con porqués diagramados cual laberinto Con golpes nos medimos, con golpes nos resentimos Y vemos como nos dividimos, yo veo amor extinto En los ojos de muchos tan desgastado Que los párpados ahora son inmunes al pasado Quebrados corazones amantes de aquel pantano Sostienen ciegamente que el amor es un villano Y no, no vengo por recuerdos ni más cuentos Vine porque quise aunque no hice juramentos Tengo un mapa guardado en el firmamento Para llegar a cada uno de tus pensamientos No vengo por recuerdos ni más cuentos Vine porque quise aunque no hice juramentos Tengo un mapa guardado en el firmamento Para llegar a cada pensamiento Sé que saber a dónde vamos no es tan importante Si fijo mi destino en mente sigo lo constante Escribo sentimientos que son el tranquilizante Del que camina con apuro y el futuro por delante Seguro de nadie ni de mi sombra Soy un ermitaño, vivo más a solas Solo algunas horas hoy te nombran y me pierdo Sé que soy un enfermo, casi cuerdo Pero aprendo de la locura y su pigmento Me escapo del retrato abstracto, no me miento Ya no me gusta lo que escucho en el viento Solo espero que su fuerza limpie todos mis tormentos Y si tropiezo sé bien que es el destino La puta vida pega en cualquier parte del camino Por eso mi andar cancino Por el peso que cargo en estas tierras que peregrino Ya que de entre tanta mierda siempre se rescata algo bueno O siempre hay una excusa pa'l consuelo Desde chico acostumbrado a ser amigo del veneno Voy sereno a dar de pleno cual truene en el cielo Y no, no vengo por recuerdos ni más cuentos Vine porque quise aunque no hice juramentos Tengo un mapa guardado en el firmamento Para llegar a cada uno de tus pensamientos No vengo por recuerdos ni más cuentos Vine porque quise aunque no hice juramentos Tengo un mapa guardado en el firmamento Para llegar a cada pensamiento Esperan a que caigas sin más No importa lo que traigas El capital mueve más que la fe No sé de qué hablan Que esa obsesión material no te lleva a nada Te estanca en este plano y te desangra Es que a mí no me hace falta Presumir lo que no tengo Mi elenco de la tarde se da pica pica rama Y no me abstengo de flotar en ese viejo mar de pensamiento Al menos me mantengo casi cuerdo Y así menos me acerco a su criterio Que en medio de la confusión su aporte es un misterio Doblegados a pensar poco con un solo hemisferio Van luciendo lo que esconden El precio es el cautiverio Al final es todo pinta El que compra se lo imagina No somos más que el hambre de la mente que domina Hacemos girar la rueda que mantiene arriba Los que cada día hostigan nuestra libertad perdida Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock Oh no Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock A favor de la corriente solo nada El pez muerto dentro de un pobre conformismo encubierto Por falsas esperanzas de progreso en el desierto Y so facto vamos muertos Caminamos por lo incierto Como insecto insurrecto intentando Salirse de su clan a toda costa Luchando en el afán por salir de la equitram pero se hunde Con cada movimiento apresurado que realiza queda impune Nadie lo va a ayudar en este tiempo de egoísmo que se funde en mi planeta Con el miedo de sufrir en soledad no me pregunte Cómo voy a hacer porque no sé cómo seguir con esta angustia agridulce que me inspira Un hálito de muerte cuando pienso en el futuro me da risa Me río por no llorar el mundo mío está en ruina Vivir con ansiedad y la acidez estomacal que no da tregua En esta planetaria oscuridad Intentar por lo menos ser feliz es lo que busco Pero el mundo fue formado ya injusto Donde mandan unos pocos a su gusto Y el resto se somete a los corruptos Soñar un paraíso es absurdo y buscar la libertad es un delito Hay que vivir como al escrito Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock Oh no Ya no quiero pensar No comparto tu concepto de lo que es progresar Pa' tu pesar Hacemos equilibrio con flow Con poco sueno y soy mejor que tu producto en stock ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video